Modelo revela que tuvo relaciones con Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian y que la última vez que tuvieron un encuentro fue el día del cumpleaños de True, hija del beisbolista con la Socialite. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parece que una vez más Khloé Kardashian es víctima de una infidelidad por parte de su pareja Tristan Thompson, con quien tiene una hija de tres años llamada True. El rumor se dio a conocer después de que Sydney Chase, una reconocida modelo influencer, revelara que había tenido encuentros recientemente con Thompson en una entrevista realizada para el podcast No Jumper. La modelo aseguró que salió a principios de año varias veces con el deportista y que este le había asegurado que su relación con Khloé ya había terminado. Así que ella no le vio ningún problema, además afirmó que la última vez que se vio con el beisbolista fue el 12 de abril, día del cumpleaños de True. Me dijo que ya no estaba en una relación, así que dije que estaba bien. Hablábamos, salimos varias veces, salimos juntos y todo sucedió. Y luego descubrí que no estaba soltero y lo corté. La modelo durante la entrevista dio detalles muy específicos acerca de Thompson, describiendo partes íntimas del cuerpo del deportista. Luego de esto se disculpó asegurando que las cosas se salieron de contexto y que no debió dar detalles tan íntimos. Sin embargo, dejó claro que la relación con Tristan sí existió. Hasta el momento Nick Khloé Kardashian y el deportista se han pronunciado al respecto. Sin embargo, sí hemos notado que la socialité ha compartido una serie de mensajes en sus historias de Instagram que dejan ver el estado emocional por el cual está atravesando. Ama tu vida, toma fotos de todo, dile a la gente que los amas, toma tu vida y conviértela en la mejor historia del mundo, no la desperdicies. Fueron las palabras que usó la influencer para desahogarse en medio del drama por el cual está atravesando. Recordemos que esta no sería la primera vez que al deportista canadiense le es infiel a Khloé, ya que esta relación siempre ha sido bastante atormentosa. La pareja inició su relación en el 2016 y en el 2018 fue captado infragante en una noche apasionada con la modelo Leni Breyer, un día antes de que Khloé Kardashian diera luz a su hija. Pero a pesar de esto, la influencer decidió darle una oportunidad a Tristan, pero una vez más al deportista la engañó y esta vez fue con Jordyn Woods, quien en ese momento era la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana menor de la socialité. En su momento, Khloé desató su furia con Woods, acusándola de ser la culpable de la infidelidad por parte de su pareja. Sin embargo, tiempo después, la empresaria se disculpó. No se debe culpar a Jordyn por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan. Fueron las palabras de Khloé Kardashian. Y aunque parecía imposible volver a ver nuevamente junto a esta pareja, durante el periodo de cuarentena del año pasado arreglaron sus diferencias y en alguna oportunidad expresaron que querían tener un segundo hijo. Pero seguramente este nuevo engaño por parte de Thompson habrá dañado los planes de hacer crecer la familia y le habrá puesto punto final a la relación de casi seis años. ¿Ustedes, speakers, creen que Khloé vuelva a darle una oportunidad al deportista o tal vez esta fue la gota que rebusó el vaso? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!